¡Muy buenos días queridos oyentes de la 104.8 de la FM! Belvei Radio, vuestra emisora más cercana. Os habla Ramón Valls, conductor del programa Magachín Leo Muere, voz que os hace llegar a vuestros receptores David Canto, director de la emisora. Magachín vinculado con el elenco de escritores, componentes del colectivo Lee o Muere, todos comprometidos con la novela negra. Así que, sin más, iniciamos esta nueva edición del Magachín Lee o Muere, que esperamos capte toda vuestra atención. Sintonía, sumario y empezamos. Sintonía, sumario y empezamos. Estoy en Valencia y me encuentro frente a una librería que, ya veis en la imagen, es la librería Berlín. Voy a entrar en ella y os voy a dar un ligero paseo por dentro de esta maravillosa catedral de los libros, hasta llegar a una sala muy peculiar, en que encontraremos a tres personajes muy queridos de Belvé y Negre, uno de los componentes de Lee o Muere. Así que, ánimo y entremos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver la cámara. Muy bien, que le acuerdo. Gracias. 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 Bien, queridos oyentes del magazine Lee o Muere, aquí estaba la sorpresa. Como veis, hay tres maravillosos autores. Dos de ellos, evidentemente, son los homenajeados en esta presentación de la novela Las alas rotas de la libélula en la librería Berlín de Valencia. Son los autores Eva Molina y Jerónimo García. Que veis, están bien acompañados de nuestro querido amigo, el señor autor por excelencia de diversas novelas, todas ellas muy amenas y muy buenas, José María García. Y al lado hay una silla que me espera a mí. Por lo tanto, voy a sentarme y os voy a mostrar la cantidad de público que llena esta sala con una pequeña muestra. Y a partir de ahí, os dejaré frente a diversos momentos del acto de presentación de la novela Las alas rotas de la libélula en la librería Berlín de Valencia, que aconteció el pasado día 1 de diciembre. Acredito a todas estas cosas que la chica está fabulando, entre comillas, ¿no? Sabes si es cierto o no, o es fruto de su mente desbocada. Y nada, pues hay asesinatos, como ha dicho José María, bastante sangrientos. Pero está la protagonista, Natalí, y los personajes no saben que son asesinatos, para ellos son desapariciones. Y bueno, lo dejo ahí, ¿no? Eso es un poco el argumento, si os gusta, pues... Y nada, puede ser inclusivo. Pues nada, repito, gracias a todos. La verdad, veo caras que no esperaba que... O había olvidado que podían venir. Me alegro muchísimo de verlas por aquí. Y sobre todo, vosotros dos, bueno, que os voy a decir que habéis conducido unos cuantos kilómetros para poder presentarnos, vamos, genial, y a la librería, que es un espacio... Ya lo comprobé hace poco, que, bueno, hace, pues sí, pocos meses que presenté aquí Lidia, y ya estuvo muy bien, la verdad, y me alegro de repetir. Y bueno, yo un poco por lo que comentabas de la dificultad de escribir a cuatro manos, la verdad es que el primer atractivo que para mí tuvo fue precisamente intentar escribir la novela a cuatro manos con Eva y al principio nuestras expectativas no eran ni siquiera terminar algo que fuésemos a enviar a concursos. Es decir, empezamos con el típico, a ver qué, a ver si de aquí sale algo, y poco a poco, pues se fue convirtiendo en el sí, parece que de aquí puede salir algo interesante. Y nada, pues, simplemente la verdad publicada y encima haber recibido el premio, pues es una alegría doble por ese motivo. Lo de escribir a cuatro manos a mí siempre me había intrigado, porque es verdad que hay varios escritores en el género negro, bueno, hay varios casos de parejas de escritores, ¿no? Yo sé, que se me vienen a la mente... Y de tríos, ahora. Y de tríos, es verdad. Sí, sí. Pero sí, a mí siempre hay, sobre todo, tres clásicos, los estadounidenses, Wade Miller, los franceses, Juan Bernard, Seillac, y los suegos, Servar y Balú, y yo creo que casi todos los aficionados al género los conocen. Y yo, precisamente, hacía un tiempo había estado leyendo sobre Wade Miller para escribir un artículo y había estado leyendo sobre cómo manejaban ellos y eso es lo de repartirse las tareas, ¿no? Porque cada escritor, cada pareja de escritores se ve que lo hace de forma distinta. Bueno, en el Sillac, por ejemplo, creo que uno hace más lo Sillac, ¿no? ¿Cierto? Se encarga de la voz narrativa y de crear la atmósfera y tal. Y en Wade Miller habían decidido hacer todos, prácticamente, a ocuparse de todas las partes del proceso. Es curioso porque el motivo había sido decir, bueno, si no nos ocupamos todos, o sea, si no tocamos un poco todas las partes, si uno de los dos muere, el otro no va a poder continuar porque no habrá desarrollado y finalmente resulta que sucedió. Uno de los dos murió prematuralmente y el otro tuvo que continuar. Pero bueno, espero que no, no. Entonces, cuando nos hablan de dificultad, la verdad es que la dificultad estuvo al principio en hallar el sistema de trabajo, ¿no? Pero una vez dimos con la fórmula, bueno, ya de partida la idea inicial la tuvimos entre los dos y un poco el argumento base y luego hicimos lo que se llama una escaleta, que esto era el... pues ya dividiendo en capítulos y en cada capítulo, pues brevemente lo que tenía que pasar, ¿no? para tener todo lo que se... lo que hacen lo que se llaman los escritores de mapa, creo, ¿no? Porque los otros son los de brújula. Pues, entonces, una vez tuvimos la escaleta, pues nos repartíamos equitativamente los capítulos y que, claro, la dificultad estaba precisamente en ella del estilo homogéneo porque Eva y yo no escribimos, no tenemos el mismo estilo para nada, ¿no? Entonces, la idea era lo que yo escribo, ella lo reescribe, intenta darle un poco, intenta introducir su voz en la mía y viceversa, ¿no? Y, bueno, poco a poco, yo creo que poco a poco fuimos dándonos cuenta de que funcionaba y luego incluso poco a poco nos dimos cuenta de que necesitábamos recibir los menos porque yo me había adaptado más al estilo de ella y ella el mío, ¿no? Entonces, eso fue interesante hasta el punto de que, bueno, después de tener un primer borrador luego añadimos más... decimos añadir más capítulos para aclarar más cosas llegamos a hacer hasta tres o cuatro versiones distintas y llegaba un momento, cuando íbamos por la tercera o por la cuarta había capítulos que yo tenía claro que la primera versión había sido mía pero estaba también repasando capítulos que había llegado un momento que decía ya no tengo ni idea de si esto primero lo escribí yo o fue Eva, ¿no? Entonces, hasta para nosotros mismos había funcionado esa fusión. Luego, para mí también tuvo un acto activo extra que fue precisamente el obligarme a salir del que había sido mi estilo habitual en mis anteriores novelas, ¿no? porque casi todo lo que había escrito antes se podía englobar más en la tradición del género negro digamos estadounidense, en lo que se puede denominar escuela hard boy con un estilo más seco, más directo, más conciso y aquí como queríamos derivar más hacia un tipo de relato de intriga con dosis de terror y un poco remitiendo, sí, suspense y hasta remitiendo a cierta tradición del bótico europeo entonces, claro, la historia me pedía un estilo totalmente distinto al que yo había manejado con anterioridad y coincidió que además me apetecía, me apetecía probar un cambio, ¿no? y fue muy interesante también por ahí luego, otra cosa que quisimos hacer y de ahí que la novela sea tan cinematográfica como vosotros habéis subrayado también es que nos apetecía hacer un homenaje a un tipo de cine que nos apasiona particularmente bueno, a ellos somos apasionados del cine de género italiano en general del cine popular y en concreto pues de un subgénero que se conoce como Yalo que ya mezclaba un poco el relato de suspense con el terror Yalo, bueno, no sé si lo sabéis pero en italiano significa amarillo y en Italia es como se conoce igual que aquí negro sabemos a qué género nos referimos enseguida en Italia decir amarillo es precedirse al relato de misterio sobre todo y esto viene por una colección allí mítica que fue Giorgio Mondadori que eran novelas que aparecían en los fioscos que era una colección que empezó a mediados de los años 30 y todavía sigue o sea, es extremadamente popular allí y las portadas eran amarillas y de ahí que en Italia Yalo sea sinónimo de relato de misterio lo que pasa es que fuera de Italia cuando se habla de Yalo normalmente se refiere a este tipo de cine que fue muy popular entre los 60 y 80 y pues como queríamos un poco comenajear a este tipo de cine ese fue el motivo creo que por el cual decidimos ambientar la historia en Italia concretamente en Génova que es una ciudad que conocemos bastante bien y además en los años 70 que fue la época de apogeo de este cine, como digo y luego eso nos llevaba a una dificultad que es que el cine Yalo se caracteriza sobre todo por tener un estilo visual muy llamativo muy específico y una iconografía también muy característica y es un cine donde este estilo visual es incluso más importante a veces que la historia y que la apariencia de la trama pero que es algo que siempre le han criticado los detractores entonces yo siempre me había planteado porque ya alguna que otra vez había pensado en escribir una novela un poco de este estilo pero la dificultad la veía en hacer como consigo que algo que se caracteriza precisamente por su estilo visual funcione en papel es decir, como hacer un diálogo novelado sin dejar fuera lo que es el atractivo del género porque no tendría ningún sentido entonces bueno, pues tomamos determinadas decisiones como por ejemplo hacer mucha hincapié en la atmósfera como ha dicho José María en cuidar las descripciones que no fuesen recargadas pero que sí procurasen ser muy visuales y buscasen pues que el lector visualizase de alguna manera la película que nosotros teníamos en la cabeza al fin y al cabo y luego por ejemplo una característica de este cine es que la puesta en escena de los asesinatos es fundamental yo creo que mucha gente ve estas películas al final con lo que más se ha quedado en la cabeza es como han matado a las víctimas así que buscamos que los asesinatos pues sugiriesen por la distinción de los asesinatos sugiriesen una puesta en escena muy idealizada y que el lector pudiese incluso imaginarse una planificación entonces pues yo no sé si lo conseguimos si yo creo perdona que lo que estás diciendo pues si que es verdad lo que han comentado también de que hemos intentado currarnos una atmósfera que sea un relato muy atmosférico que que es de misterio que hay asesinatos que hay que ver quién es el asesinato lógicamente pero que digamos que el interés no es solamente descubrir eso que al fin y al cabo es lo de menos sino que el interés es toda esa atmósfera de los conflictos de los personajes porque también es una novela micooral y todo eso y esa parte visual ¿no? y de sus penses sí aclaro que lo que decías tú de la protagonista para nosotros era importante también basar la intriga en 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 la paranoia o no del personaje de Nathalie que es una protagonista con la que buscábamos que el lector se identificase pero al mismo tiempo de la cual desconfiase que no estuviese nunca claro hasta qué punto la manera en que Nathalie percibe la realidad pues tiene tiene una base real o es fruto de de su mente ligeramente perturbada y luego también buscamos que cada personaje digamos que en ese ambiente fuese un poco como un perro verde que no hubiese que añadiera un conflicto más algo más para hacerlo todo aún más buscando esa sensación de extrañamiento exacto es muy claustrofóbica como ha dicho también José María creo porque sucede casi todo sucede dentro del mismo sitio dentro de la casa de reposo aunque también pues están las destrucciones de Génova bueno una cosa que antes no he comentado y que ahora apuntaba también Jerónimo es esto lo tendrían que enseñar en las escuelas de escritura de cómo se crean unos personajes extravagantes porque hay unos personajes muy extravagantes o sea todos los habitantes imaginaros una casa de reposo que se llama una casa de reposo pero podría llamarse un manicomio de ricos entonces imaginaros todo el tipo de personajes que pueda haber gente raísima que cada uno con sus paranoias y cada uno con sus locuras y que todos tienen un papel fundamental en la novela porque como decía es una novela coral que hay un personaje principal que es Natalí que no sabemos si está loca o no está loca y esa es una de las gracias que tiene la novela y luego toda una serie de personajes que me vais a permitir que diga que sí que están todos como una puta cabra y entonces esto es lo que hacen es darle un color a la historia que si hablásemos de alguien que está medio loco pues podría ser un tema aburrido pero si la rodeamos de locos de verdad pues se puede convertir siendo una novela negra muy negra tiene muchos golpes de humor porque claro los comportamientos de los locos en muchos momentos pues crean momentos de humor que rebajan también la tensión que mantiene siempre la novela y que sería insoportable para un lector normal el vivir siempre con esa tensión permanente de vez en cuando la rebaja pues con las extravagancias de los personajes que conviven en esa casa de salud que además ya para rematar metemos lo del fascismo como dice Ramón también elementos fascistas o sea que ya hemos hecho ahí una bomba y os falta decir una cosa vamos a ver a través de las vivencias de estos extravagantes personajes uno va recogiendo cómo es en el fondo en aquel momento en los años 70 cómo era la sociedad y de ahí viene la unión de una novela con el género negro nos está describiendo las bondades y las maldades de la sociedad de los años 70 en género a través de estas locuras de todos estos locos o no tan locos eso habrán de verlo ustedes sí, de hecho la parte histórica a la que apuntabas tú y la por ahí quisimos hacer algunas referencias a por ejemplo esta la de la herencia del fascismo que en los 70 tenemos que hubo un repunte importante y luego hay un personaje en concreto de una de los pacientes o clientes de la casa de reposo que es el escritor acabado con el que de alguna manera queríamos reflejar también un poco la decadencia o la sí, la decadencia que sufrió de alguna manera la cultura italiana a partir de ese periodo porque también hubo una bajada tanto en literatura como en cine pero obviamente es un personaje decadente alcoholizado que lleva años sin poder escribir representa esa muy bien bueno pues no sé si dicho esto si quieren preguntar alguna cosa que en primer lugar enhorabuena porque creo que si lleva cuatro manos ha estado complicando lo que lo habéis hecho y lo habéis conseguido lo que me gustaría saber es si a eso llegasteis así porque llegué un día y lo o fue una decisión que íbamos a hacer esto y lo vamos a hacer así no me acuerdo pues no yo sí que me acuerdo porque la cosa fue que yo le dije a Gero ¿quieres que escribamos un relato a cuatro manos? y Gero me dijo ¿y por qué no escribimos una novela? y yo dije pues vengamos una novela mira pues muy bien claro yo que no necesito así mucha intimidad y que si lo he escrito vas a coger con los tecleas y me lo habéis dejado sí no yo el título me llamamos la atención porque es un buen título como librera me dijo a gusto de aquí pues el otro día justo estábamos pensando de cómo se nos había ocurrido que fuesen divélulas y porque el título las alas rotas de las divélulas sí que sabemos un poco bueno viene de un un pasaje del libro en concreto aunque uno de los personajes se pone a hablar de las divélulas no no lo voy a desvelar pero bueno lo que no recordábamos es cómo habíamos decidido que fuesen divélulas porque sí que puedo contar lo de Silvan hay un personaje que es de alguna manera la dueña de la casa de reposo que es una mujer muy estrambótica y tal y y Eva quería que como como rasgo de de un poco para definirla tuviese tuviese toda la casa llena de de figuritas de algo en concreto de un animal y entonces en determinado momento decidimos que tenía que ser de figuritas y luego lo de hacer un título con con animal también eh conecta un poco con lo de hacer un homenaje a los artes y a los que hablaba antes porque hubieron muchos títulos con con animales a raíz a raíz del éxito que tuvo el pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento los italianos como son muy de explotar filones pues enseguida el propio Argento dice luego el gato de las nueve forras y cuatro moscas sobre tercio pelo azul sobre tercio pelo gris ¿verdad? y y otros directores pues la la iguana de la lengua del fuego una mariposa con las alas ensangrentadas entonces digamos que era un poco por también por hacer el guiñón vamos que se nos copiaba un poco sí de hecho de hecho luego recordé que que uno uno de los pocos intentos bastante bastante fallidos de españoles de de hacer una imitación del del cine ya lo italiano en la época ya tenía libélula en el título que es una libélula para cada muerto una película muy mala pero bueno de las pocas españoles de los pocos ya los españoles curiosamente también tiraban de libélula de todas maneras para entender el título hay que hay que leerla hasta el final sí pues lo que habéis estado contando está la novela está relacionada con Italia y con el cine italiano y todo eso pero al decir que es una novela coral en un sitio cerrado y teosofóbico me ha hecho pensar también en las novelas de Agatha Christie un poco sí 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 que tiene un poco por esa parte sí luego lo que se diferencia es en lo que decía antes que las de Agatha Christie sí que van muy dirigidas a descubrir al asesino ¿no? a montar el rompecabezas y descubrir al asesino en nuestra novela no hay forma de saber quién es el asesino ¿no? quiero decir porque no está no está pensada como siempre en la radio el tiempo nos condiciona así que estos breves instantes en la línea de Berlín concluyen y espero que os haya gustado y adquiráis el libro Las alas rotas de la divélula publicado por Serial Ediciones cuyos autores Eva Molina y Jerónimo García han realizado y han obtenido el premio Pelvay Negre 2021 Queridos oyentes de la 104.8 de la FM Pelvay Radio vuestra emisora más cercana hemos llegado al final de esta edición del magazine lee o muere sed felices leed mucho pero mejor si es negro es negro o muere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.